El pasado miércoles 24 de octubre se llevó a cabo la socialización de los resultados del proyecto de fortalecimiento de la red de tejedoras de la zona páramo. Este proyecto brindó acompañamiento por espacio de año y medio a la red de trabajo colaborativo que incorpora el tejido como narrativa creativa para la construcción de memoria histórica y cultural, al igual que de salud mental. El proyecto surge a partir de una convocatoria de regionalización. Nosotros ya veníamos con unos procesos previos de extensión universitaria en los municipios de Páramo y digamos que teníamos un interés particular de fortalecer los colectivos de tejedoras por la memoria y la vida que ya venían trabajando en esta zona, pero que pudieran ellas como colectivos unirse e integrarse como en algunas intenciones comunes y eso es como lo que más o menos trabajamos este año y medio. Es un proceso muy lindo porque nos visibilizó primero que todo como mujeres, como tejedoras, como constructoras de una sociedad que está en proceso y en completo cambio. Y nos hicimos visibles en el municipio y en la zona páramo con las obras que hemos estado realizando. Uno antes era con mucho dolor, uno tejía y lloraba, ya ahora por lo menos gracias a Dios, ya ya el Señor le da valor para todo a uno y ya pues el dolor sigue, pero no como antes que ya uno ya va disipando todo. Este proyecto, desarrollado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y la Asociación Campesina de Antioquia, fue dirigido a víctimas del conflicto armado de los municipios de Argelia, Nariño y Sonzón. Yo creo que el balance es muy positivo en la medida en que los colectivos se han consolidado, se han logrado ver líneas de trabajo conjuntos, se han logrado generar sensibilidades y motivaciones. Los colectivos se han instalado como visibles en cada uno de los territorios con tareas y digamos horizontes cada uno particulares y diferentes porque no son lo mismo, pues cada uno de los costureros tiene su particularidad. Pero creo que sí hemos logrado esto y es que los costureros, las mujeres de los costureros de memoria y salud mental logren como tener un lugar de reconocimiento en sus comunidades. El grupo se consolidó, hacemos parte de una dinámica municipal, de una dinámica institucional y eso hace que la red en el municipio esté fortalecida porque vamos a continuar con nuestros proyectos al interior del municipio. Esperamos pues contar con el apoyo institucional, con esa alianza de la Universidad de Antioquia y de la Escuela de la ACA, Asociación Campesina de Antioquia. La exposición con los tejidos realizados por este colectivo de mujeres podrá ser observada en la Universidad de Antioquia C. de Sonzón hasta mediados del mes de noviembre.